La Chorrera es un pueblo pequeño, un caserío pequeño, cabecera corregimental y en su área, dijéramos rural, tiene 22 comunidades a lo largo del río Higaraparaná que desemboca en el Putumayo y nace cerca del río Caquetá. En las riberas de este río está la población de la Chorrera y que está conformada por cuatro etnias, la mayoritaria que es la Huitoto, sigue la Bora, los Muinanes y los Ocaínas. La Casa Arana es una casa simbólica para nosotros por lo que funcionó como sede central de la compañía cauchera peruana y que fue construida en el año 1900. En este territorio, conocido como el predio Putumayo, había fuera de esta sede central unas 60 estaciones de la compañía peruana de cauchos. esa compañía en esos 30 años, según los escritores de la época, europeos sobre todo, mató a más de 40.000 indígenas en los 30 años de existencia de la casa. Un recuerdo muy horrible de la Casa Arana, de atrocidades. Entonces, las comunidades indígenas querían como tapar y borrar un poco, atenuar esos recuerdos malos con algo bueno. Y algo bueno era, por ejemplo, la educación de las futuras generaciones de nuestras comunidades. Entonces, una casa que fue de muerte, convertida en vida y esperanza para las futuras generaciones de nuestras comunidades y de la región. ¡Suscríbete al canal!